porque ya se ha habilitado la carretera hacia el occidente del país. Zuli, buenos días. Este es un informe especial. Así es, muy buenos días Carolina, buenos días televidentes, diable como habla Televisión Digital. Déjeme decirle que tal como usted lo menciona, ha sido habilitado el paso, sin embargo hay temor, hay terror de parte de los conductores. Mire, estamos exactamente aquí en la colonia Lempira, donde desde el día de ayer se está provocando este tipo de deslaves, derrumbes de esta montaña y hoy no es la excepción. Estamos ubicadas en un primer punto, vea usted, las enormes rocas, las enormes rocas que están cayendo de este cerro, lo cual está provocando que aunque estas no lleguen hasta la calle principal, obviamente los conductores transitan con mucha precaución para evitar que una de estas pueda caer sobre ellos. Hay muchos árboles que se han venido también, toda esta zona, vea cómo se ha ido poco a poco, derrumbando todo este sector. Como le digo compañeros, estamos en un primer punto, ya nos vamos a movilizar hasta otro sector, donde nos habían dicho pues que de igual manera se continúa cayendo piedras, pero al parecer la falla de allá es un poco más grande. El día de ayer se trató obviamente de quitar toda la tierra que había caído en esta zona, pero las lluvias han continuado siempre en horas de la madrugada, el suelo está saturado, la montaña está saturada de agua, entonces se vuelve bastante complicado realmente que no se provoque este tipo de derrumbes. Así se mantiene, a todos los conductores hay paso, sí, pero es bastante lento y obviamente tiene usted que transitar con mucha precaución para evitar obviamente cualquier tipo de accidentes. Vean cómo se mantiene el tráfico vehicular a esta hora. Don Eduardo César, Carolina, vamos a movernos en este momento hacia el otro punto para ver cómo se mantiene allá la situación, pero es bastante lento el tráfico y obviamente pues continúan los deslaves de esta montaña a la altura de aquí de la colonia Lempira de Chamelecón. En breves instantes un nuevo contacto siempre informando cómo se mantiene toda esta zona. Compañeros, con Víctor Carranza voy a regresar con ustedes nuevamente al estudio. Muchas gracias, Zul y Calix. 6 de la mañana.